Siempre me pregunté, ¿qué tiene él que no tiene en nosotros? ¿Por qué gana él y no el segundo, por ejemplo? Creo que los grandes atletas tienen algo en común. Se construyeron luchando. Contra cualquier cosa. Contra el infortunio. Si te fijas, siempre hubo una tragedia que superaron. Al superarlo se vuelven más fuertes. Ellos ganan porque su vida está en juego. No abandonan jamás, siguen luchando como si su peor suerte pudiera atraparlos. Eso ya lo comprendí, pero jamás lo había sentido. ¿Has visto su mirada después? Cuando lo dieron todo. ¿Has visto su emoción? Viene del interior. De lo profundo. Jamás la vi en otro lado. ¿Todo bien? Sí. ¿Fue muy duro? No tuve miedo ni un segundo. Esa sensación... No la había tenido. ¿Qué haces? Mírame bien, viejo. Puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Escuchen. Hicimos un largo camino. Vamos a enseñarles quiénes somos. ¿Por qué no lo apoya? En lugar de dudar de él todo el tiempo. ¿Qué significa eso? No pertenece a este lugar. ¿No ve lo importante que es esto para su hijo? Nunca le has dado una oportunidad. Tiene talento. Y si pierde, ¿qué? Al menos le dimos la oportunidad de hacerlo. El fracaso nunca es una oportunidad. Tenemos que dejar que encuentre su propio camino. Tiene la oportunidad de hacer algo por sí mismo. Es tu oportunidad. Solo tienes que desearlo y trabajar duro. ¿Puedes hacerlo? Oye, cálmate. Regresa a tu casa, a tu fiesta. Ve a divertirte, a vivir tu vida. No tienes nada que hacer aquí. ¡Basta! Vamos a continuar y vamos a llegar. Es duro, lo sé. Decidimos hacerlo y lo haremos. No estás solo en esto. Yo también estoy comprometida y no renunciaré. No, no estás solo en esto. No, no estás solo en esto. No, no estás solo en esto. ¡Gracias! 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 ¡Stitch me off! ¡Cuz die, And the world doesn't care, And the world doesn't care how you know! ¡Bicに off! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!